Un gran equipo que hacemos esto en el día a día y todos teniendo como meta el poder prestar un servicio eficiente para hacer de alguna manera esa profesionalidad de la que tanto hablamos, un hecho real y concreto, tangible. A lo largo de todos estos años el oficio de bombero ha avanzado. Pero ¿cuáles son los principales aspectos en los que precisamente ha avanzado? Bueno, sí, ha habido un cambio de paradigma. Hoy ya no alcanza solo la voluntad. Es importante, sí, porque la voluntad es lo que los acerca a la institución. Pero el cambio de paradigma implica que nuestros bomberos tienen que ser absolutamente profesionales. El hecho de ser voluntarios no implica que no sean profesionales. Y para lograr esa profesionalidad se necesitan recursos. ¿Por qué recursos y financieros? Porque necesitamos capacitarlos y darles el mejor equipamiento para que puedan cumplir ese objeto que es la prestación del servicio público de bomberos en estos términos que hablo de eficiencia y calidad. Y también la demanda es diferente, ¿verdad? No, obviamente, en una ciudad como la nuestra, donde hemos tenido en algunos años un promedio de 3 emergencias por día, es altísimo. La ciudad crece. La envergadura de las emergencias también es distinta. Ya no son simples, quizás, incendios de vivienda, sino también hemos tenido incendios industriales, grandes accidentes de tránsito. Bueno, derrame de sustancias peligrosas, muchas cosas que quizás hace 20, 30 años atrás eran inimaginables que ocurrieran en la ciudad y hoy ocurren.